Se le quitan las plantas y aquí se le han salido las plantas. Esto no me dice nada. Ahora hacia allí había. Hacia aquí. Igual. Igual hay hacia aquí y no. Y está más lejos. No, hacia aquí parece que no hay. Hacia arriba estaban estos. Ah, mira. Vale. Sabía yo que me quedaba uno. Tan difícil, pero había que mirar para arriba. Nada más. ¿Eh? ¿No nos ha dado experiencia? ¿Experiencia? Bueno, vamos a. A la principal. Voy por un poco fuera del camino. Pues encuentro algo interesante. Uy, aquí hay más cosas, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Ese triángulo? Guarida de chuchos. Vale, pues ya sé lo que me voy a encontrar ahí. Pues nada, vamos a. Vamos a la guarida de chuchos. Vamos a por pieles, que eso nos dará pasta. A ver. Ah, mira, ahí están. Mira, hay unos cuantos, ¿eh? Vale. Vale, aquí tengo esto. Uy, faltaba uno. Vale. Saltaban varios. Sí. Vale. Vale. Vale, aquí me he hinchado de pillar pelaje. Queda uno todavía, pensaba que iba a ser como una cueva. Y ahí luego, aquí siotas de éstas tengo, pero aquí quedaba algún chucho, ya que esto íbamos a limpiar, no sé si luego respamearán o respan, la verdad es que son unos cuantos. Mira, ahí tengo loot también, dónde está el chucho. Está ahí arriba. Ostras, me lo he cargado de un actio, simplemente arrastrándolo. Qué poderoso soy. Vale, vamos con precaución. Vamos a guardar, vamos a ir guardando que ayer hice una cagada porque líqué. O sea, bueno, fue básicamente que en una decisión de un personaje. Pues si me matan no me importa tanto, pero sí que, por ejemplo, la liqueada esa que le dije al al de Slytherin, le dije todo lo que había, casi todo lo que había pasado con el dragón y tal. Igual fue una decisión equivocada, pero bueno, cosas que pasan. Más de una entrada, hay perros. No sé si son perros o son personas. Enemigos, hay enemigos. Vamos a matarlos de fuera. Primero. Perímetro. Pone una docena de humanos y los fulminos a todos. Es verme y los humanos salen por patas. Nunca falla. Rebelio. Vale. Tal vez. Me da a mí que no le he hecho. Estos que dan, ah, dan dinero, son goblins, y el otro que ha matado, ¿dónde está? No puedo evitar el loot. El ansia viva de lootear todo, en los juegos de mundo abierto, mientras haya sitio en inventario, aquí parece que no hay peso, si hay límite de inventario, pero no hay peso, con lo cual, a ver, el otro que ha matado no sé dónde está, ha desaparecido. Merezco algo mejor que patrullar. Vale, se oye la voz. Arn se arrepentirá de no haberse unido a nosotros, si no viene ya se convertirá aún más en un ejemplo. Deberíamos haber matado al traidor de Arn cuando le virlamos los carros. ¿No puedo apuntarlo hasta aquí? Sí. Buah, esto es muy bueno, es muy cheto, me lo arrastro hasta aquí y me lo mato tranquilamente. Ah, espérate. ¿Te he dejado el loot? No, claro, todos nos dejan el loot. Vale. Vamos a ver. Buah, aquí hay mucho enemigo, ¿eh? ¿Cuántos sois? Qué amable que vengas a ver. ¿Cuántos sois? Se va a guardar la magia. Sí, teóricamente es rodar. Ah, vale. Buah, aquí había más, ¿eh? Al final, parecía que había tres, pero... No. ¿Quieres morir, no? Mira, aquí me han dado... ¿Qué final tampoco afortunado? ¿Dónde está? ¿Todavía hay gente, tío? ¿Dónde está? ¿Sí lo puedo...? ¿No lo puedo...? ¿Tarjetar desde ahí? Bueno, que vayan viniendo, ¿sabes? ¿Qué hacen? ¿Se teleportan o qué están haciendo? No sé, o sea, parece que hay duendes que se hacen invisibles, ¿no? Ah, vale, venga. Ahí te he visto. Vale, otro más, otro menos. Aquí en el campamento había cosillas. Mira, aquí pelotas de estas. O sea, hay como un juego de Merlin dentro del campamento. De hecho, hay un juego de Merlin dentro del campamento. Vale. Yo me voy a matar a todos y luego ya nos lo hacemos con la... Mira, aquí está el carro de este hombre. Y volverá solo. Vale. A ver si puedo... No sé cómo puedo subir a... A donde esté, tío. Por aquí no. No parece que estés ni intentándolo. A ver. Ah, claro, es que hay techo. No puedo, por aquí no puedo. Igual lo tengo que matar desde fuera. Es que es el único que queda. No está nada malo. Ah, no está nada malo. Prueba Merlin, yo luteo todo lo que hay, y ahora vamos a hacer lo de las pelotillas. Aquí hay un cacharro y aquí hay pelotas, y aquí hay un cofrecito que... Ah, le estoy parado. Se hubiera explotado, ¿no? A ver. Sí. Podríamos haber usado. A ver qué más cosas hay por aquí. Por aquí no. Por aquí me parece que he visto... Vale, eso está aquí. No llegó. El activo me parece que no ha entrado, ¿no? Ahora sí. Vale, otro hecho. Por aquí tendrá que haber otro. Más o menos. No veo. Por aquí no. No parece. Estará detrás. No. 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 No te quedes. No lo sé. No. No tenemos niña. No es así, no. Niña. Vale Aquí tenemos Loot Guantes Y aquí creo que está la última Ah, esos son setas Vale, eso está afuera Del campamento Ah No Es lo peor que le puede pasar A un luteador compulsivo Que no tenga sitio En el Inventario Ahora vamos a ver Vamos a ver Si inventaría cómo está Eh, no, aquí no Es Inventario de equipo A ver qué tenemos Madre mía Estas gafas son las buenas 60, 90 Vamos a romper lo que sea más Menos tocho Estos guantes me gustan Menos 30 Menos 28 Vamos a romper unos guantes Igual Perdemos pasta pero El gorro es Está chetísimo Vaya pintas que lleva Vaya pintas que lleva No, vamos a ir Con nuestra pinta normal A ver aquí No, este sigue siendo verde 29 Este es peor Vale Las bufandas nos dan 200 Mil bufandas A ver Esta es 38 14 6 Esta Esta fíjate Que es Nos dan 200 Y esta Ah, esta nos dan 200 También Quiero decir Nos dan menos Vale Esta es la que hay que usar A ver Y Ah, mira Con su propia Lo que no entiendo es Ha subido el level La O me he cambiado ya A una que era peor O que he hecho He pasado Porque esta creo que la tenemos Desde el principio ¿No? Me suena por lo menos Igual es el aspecto Lo que teníamos Si no teníamos la bufanda Puede ser Voy a quitarme Una bufanda Estas A ver Buah, capas Tengo 200.000 También A ver La capa buena 78 14 Vale No hay ninguna mejor Vale Y esta es la Esta es la peor Voy a quitarme He perdido algo de pasta Pero bueno Por lo menos Ahora tengo hueco Vamos a seguir looteando Y ahora cuando lleguemos Al pueblo Vendremos Porque Otra bufanda Madre mía Será por bufandas Aquí También tengo setas ¿Se puede llegar a esas setas? O son Pues patrolear al jugador Porque esto Esto no se rompe Por aquí no puedes saltar Ni nada Ni meterte Esto es un troleo Y no puedes No sé si se puede Pasar de alguna manera Con acción No podemos Tampoco No No parece No se puede usar Para recolectar Vale Pues nada Los dejaremos Vale Y ahora Tengo que Averiguar Donde están Las pelotas De este Están aquí ¿Verdad? Anda mira Están ahí escondidas Detrás de la roca Vale Vale Perfecto 80 xp Ahora sí Pues No Prueba Prueba Superada Vamos a ver Vamos a ver Cómo vamos Con las misiones Las colecciones No Misiones Vale Este lo hemos hecho Nos queda Claservología Y luego Les pelearemos Que puede ser interesante Muy interesante Vamos a volver Con el de los carros A ver Que nos vende Por cierto Anda mira No espero Que hubiera aquí Un saco de monedas Así de gordo En medio En medio del campo Ah bueno Este potis Mira Bueno Ni tan mal Que nos vende 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 ¿Qué es eso? 8 patas son demasiadas 8 patas, ah mira un colmillo de araña Quedan las arañas, porque antes no sé si he cogido el loot No me sonaba haber cogido el loot de las arañas Algo recogido supongo Vamos a ir haciendo rebelde de vez en cuando Ya si encontramos loot por todas partes Loot y materiales Y materiales para luego Las pociones Que todavía no hemos ido a clase de pociones Ni nada de eso Bueno hemos ido a una clase Pero no nos ha enseñado ninguna Nos ha dicho que las pociones Si son importantes y tal Pero creo que no se ha enseñado a hacer ninguna poción Que yo sepa Ha sido como una clase introductoria Ah no, no, no No hemos ido a clase de pociones Hemos ido A comprar materiales Para la clase de pociones Al pueblo Es verdad Que es el que nos dijo Pues las pociones Son casi tan poderosos Como los hechizos Y bla 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 Y todo eso Ese tema Vale, vale Voy aquí a vender Que tengo mucho Tengo mucho tema Y Llevamos dinerito No sé si luego nos hará falta el dinerito Pero de momento Tenemos bastante dinerito Ahorrado ¿Este es nuevo? Pues nos sale otra vez todo Hoy habíamos hablado con él No me acuerdo de nada A ver Este Capa ilustre Parece capa de obispo Vender toda Vender 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 Esta La vendemos porque tenemos la otra Va a vender Madre mía Estamos Nos estamos forrando 5.000 de oro Que luego compramos 4 pijadas Y nos quedaremos sin Lo ahorro Para luego comprar Conjuros Y pociones Y esas cosas En principio Si de equipación Vamos bien Porque con todo lo que nos están dando Vamos muy bien Aquí tenemos un tesero Que no podemos coger Porque es La casa con pestillo Y Si vienes a ver el género Me temo que los carros aún no Arn Tengo buenas noticias Tus carros están volviendo No sé qué decir Ya estaba perdiendo cualquier esperanza Que tuviera De recuperar mis pertenencias Los de Runrock Me llamaron idiota Por creer en la bondad De los magos Gracias por demostrar Que están equivocados Pues Ya quedamos Magas buenas Ha sido difícil Aquellos a los que me he enfrentado Me lo han puesto Muy difícil Me alegro de que estés bien Qué ganas de recuperar mis cosas Especialmente las pinturas ¿Sabes qué? Me has inspirado Llevo años tratando con brujas Y magos Y siempre nos ha ido bien Tal vez Mi próxima obra Sea un homenaje A todo lo bueno Que compartimos Tampoco es para tanto Me muero por empezar Gracias de nuevo Por todo lo que has hecho Vale O sea que Esta igual la próxima vez Que volvamos O que nos lo encontremos Tendrá ya sus carros Y nos venderá cosas ¿No? Supongo Igual nos vende Mira ahora si tiene La salida A ver ¿Por qué no ojeas un poco el género? Ah ves Ya tiene género Perfecto Aunque se va a otro sitio Igual luego nos encontraremos En otro sitio Vamos a comprar mandrágora Esto no sé qué es Poción de edros Mejora la defensa De quien se la ve Cubriendo de una Pierrocosa Vale Ostras 300 de oro De momento Esto para nosotros es caro Ingredientes también Vale Objetos No tenemos nada que vender Yo creo Vale Pues nada Bueno Tienda rando Ah claro Tienda errante Este nos lo iremos encontrando Por ahí Claro Él ya se va andando Por ahí Vale Voy a preguntarle a este Quien es Porque este Teóricamente ya le conocimos ayer Lo que pasa es que igual ayer No le pregunté Puede ser Claro porque tenía Quería cerrar Ya se había hecho muy tarde Y cerré rápido Y no le pregunté ¿Qué puedo hacer por ti? No va a cambiar las gafillas No me gustan nada Las gafillas nuevas Son buenas Pero no ¿Qué tiene a la venta? Vendo solo pociones Y sus ingredientes Pociones Igual que el otro Si algo no puede arreglarse Con una poción Mejor dejarlo estar Todos mis ingredientes Son locales Y mis excelentes pociones Sanan y protegen A quien las toma Muy bien ¿Quién es usted? ¿Vale? 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 Una ladrona suelta Llamada Katrin Hagarty Es una Ashwinder Roba todo lo que no está Clavado al suelo Y la gente ya está Todo lo que no está clavado al suelo ¿Se encuentra en un campamento al sudoeste del pueblo? ¿Se encuentra en un campamento al sudoeste del pueblo? Esto no sé si Vale Esteban los productos ya movimos Ya hemos vendido Gracias por su tiempo No sé si nos lo habrán indicado en el mapa Hoy ya estaría Al Al sur del pueblo Lo que pasa es que este mapa No sé cuál es el norte Teóricamente El sur es esto ¿Esto qué es? Por ahí hay chuchos Cámara del tesoro Claro, pero Aquí es donde hemos ido antes Y no hemos podido abrirlo Vaya Hogwarts Vaya Hogwarts O sea que supongo que la guarida Esto es otro Otro pueblo O sea que la guarida Tiene que estar por aquí o por aquí Ah no, bueno aquí Bueno Aquí otro pueblo Esto es una locura de mapa Una locura Está bastante bien Tendremos cositas que hacer Porque nos hemos ido Aquí cerca Y nos hemos pegado un buen paseo Pues No quiero ni pensar Recorrerme todo Va a ser Mira un dragón volando por ahí Ya está chulo Vale Pues 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 ¿Qué hacemos ahora? Vamos a la misión Tenemos esto La despeleamos Vale Ya he completado Claro, ya he completado Lo de rodar y tal Claro Nos da la despeleamos Cuando ya tenemos un poco De experiencia en combate Que era lo que nos faltaba Pero ahora Como hemos estado Con enemigos Hemos rodado Y hemos hecho cosas Bien Cláser de herbología Nivel 3 Bueno vamos flying Vamos subiendo muy rápido El level O eso Me estoy distrayendo Yo mucho Pero Vale Vamos a ir Con la profesora Aquí en el pueblo Creo que ya no tenemos Mucho que hacer Con lo que vamos a ir Vamos a ir con el teleport Realmente No puedo elegir A ver Vale Esto Esto Quería Yo No he puesto Punto de ruta Vale Y aquí Esto es más cercano Vamos para allá Vamos para allá Es un poco raro Se hace un poco raro El sistema de viaje Pero bueno Al final Funciona Que es lo que importa Se abre la mente Pero desde luego Abre el apetito Puedes adentrar el tiempo Accediendo al mapa Y pulsando la r Vale Bueno momento Profesora Me preguntaba Estudio en Hogwarts Si Soy una miembro Orgullosa De la casa Ravenclaw ¿Por qué? Siento curiosidad Por cómo Hogwarts Ha cambiado Con los años Entiendo Bueno Como ya supondrá El castillo Está lleno De sorpresas Me atrevería A decir Que en este lugar No solo cambian Las escaleras En cuanto a los alumnos Bueno Parece que cada año Son más hábiles Aunque Se siguen haciendo Las mismas travesuras Que en mis tiempos Cuando era delegada Solía hacer la vista Abordante Toda clase De diabluras Aunque es verdad Que una vez Amonesté a un tal Phineas Nigelus Black Por disfrutar De una pluma De azúcar Durante la clase No No imaginé Que el profesor Black Y usted Estudiaron Aquí a la vez Las apariencias Engañan Verá Fui herida Por el propio Tiempo Qué fascinante El propio Tiempo Nunca hubiera Imaginado Algo así Ah bueno Esos peligros Eran gajes De mi anterior Oficio No sé Si se habrá Enterado Pero trabajé De inefable En el ministerio Durante años Una Inefable ¿Qué? Ah Como seguro Que ya supone No puedo hablar De lo que hicimos Huelga decir Que el trabajo No estaba libre De peligros Bien Espero haber saciado Su curiosidad Por ahora Así es Gracias por hablar Conmigo Profesora Siga trabajando Con la varita Hay que prepararse Para cualquier jugarreta Dentro y fuera Del castillo Vale Espérate Vamos a cambiar Voy a hacer una cosa Vamos a cambiarle Tenemos un equipo Ah Esto no lo hemos visto Esto no me deja venderle Claro Es que estos son aspectos Me imagino nada más Yo creo que me gusta Me gusta Tener como está No voy a cambiar Las gafas Hemos dicho Las gafas Estas Son muy buenas Pero Quiero Quiero Los míos Este aspecto A ver ¿Cuáles tenemos aquí? Estos son como Yo que sé De la época de Quevedo Estos son Los que llevábamos Esto Mira Esto es como En forma de mariposa Y no quiero que se Mide Esto es así Como Solo se ve La parte de abajo No Vamos a ponerle Estos Que son Como las más clásicos De Potter Yo creo Y Mense Y Hemos venido hasta aquí Vale ¿Y hay que venir A otra hora O qué? ¿Hay que venir A otra hora? A ver Así está la Clase de defensa Vale 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 Como es de noche No hay nadie Está la profesora Aquí Por alguna Mística Razón Pues Adelante del tiempo Haciendo al mapa Y usando R Vale Vamos a probarlo Adelante del tiempo Y luego yo también Nos he hablado del tiempo Curiosamente Pasas el tiempo Pasas de la noche al día O del día a la noche No hay No hay horas Como tal Vale Ahí va Vamos a enseñar el chito a nuevo Espero que haya podido Encargarse de todo Lo que le pedí Que hiciera Profesora He completado Las últimas tareas Que me asignó Bien hecho Entonces Ya puede aprender Espelearmos Si Espelearmos El encantamiento De desarme Puede ser Cuanto necesite Para derrotar A los magos Y brujas Tenebrosos Más poderosos Que encuentre Lanzar hechizos Requiere Concentración Y una varita Firme Buen trabajo El maniquí Es todo suyo Si quiere practicar Ahí Vale Les peleamos Lo tengo que cambiármelo ¿Dónde están? Les peleamos Es el de Leviosa Ah Este es Pues me lo voy a Poner Ahí De momento En principio Vamos a ver Vale Aquí va mucho mejor Dejado el juego Dentro del castillo Pero bueno Lo voy a solucionar En breve A ver Mapa 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 Vamos a ir a Esta misión Voy a ir andando Porque Me gusta andar Por el castillo Me encanta verlo Por dentro Cuando me canse Ya iremos Teleports Pero la verdad Es que La cuerda Que se han pegado En el castillo No tiene nombre Bueno Con el castillo Con los Con la escuela Antena Que son varios Como varios castillos Un castillo Hay una iglesia Esto es La invernad Ah vale Que es clase De herbología No tiene sentido Que sea en el invernadero Que es ese olor Otra vez Cultivaste El burla picante Buenos días Profesora Garlick Lenora querida Que maravilla Verte de nuevo Otten Necesitarás esto Para la clase Un pequeño obsequio Para tu tía La bienvenida A la nueva rosa De nuestro jardín Estamos deseando Crecer juntos Qué emoción Teneros a todos De vuelta Este año Estará repleto De encantamientos Esa es la más jovencilla Pero lo más importante Que cultivamos En herbología Es el conocimiento Un herbólogo prudente No teme más A la tentácula venenosa Que al bulbo botador Bueno Hoy nos familiarizaremos Con un tubérculo Meliflo Conocido como Raíz de mandrágora Acción Veamos si podemos hacer Que nuestras amigas Fibrosas Estén más cómodas Primero Protejámonos Los oídos Ahora Sujetad Vuestra mandrágora Por el zarcillo Y dad un tirón fuerte Como grita Madre mía Se rompe hasta el cristal Meced las mandrágoras En la maceja Y aplanad la tierra La tierra Debería envolver La raíz Como una manta Sucia y cálida Así la mandrágora Se sentirá a gusto Reparo Ah Verán mal que tienen El hechizo Claro Si no No lo ganarían Para cristal La tuya estaba Un poco madura Bueno Hasta la próxima Habéis estado Magníficos Bien La próxima tarea Será plantar Víctamo En nuestras mesas De jardinería Ya podéis empezar Yo tengo que Departir Con nuestra nueva Incorporación Les gustará Los hipogrifos La centinodia Si profesora Primero Buen trabajo Con la mandrágora A veces No son nada Fáciles De comprender Por poco Me quedo Sorda Ya Por poco Me quedo Sorda Claro En efecto El llanto De una mandrágula Madura Puede ser letal Así que no olvides Protegerte los oídos Como dije antes Ahora procederemos A plantar Víctamo Vamos a por unas semillas Ya tengo algunas Profesora Las recogí En Hogsmeade ¿Has estado En el Magic Nip? Maravilloso Tu preparación Te hará florecer He dispuesto en esta aula Tu propia mesa De jardinería No ha sido fácil Reservártela Con tan poca antelación Ahora planta Las semillas ahí Y vuelve más tarde Para cosecharlas Aun con el terreno La luz del sol Y algo de magia Necesitan tiempo Para medrar A ver como equilibro Mi arreglo Te abre puño Abrecho de escarbato O rosas Aquí una mesa De trabajo Ah mira Mesa de jardinería Desbloqueada Díctamo La hierba En 9 minutos Cuidado El minijuego Ojo al minijuego Vale pues nada Bien hecho Cuando se puedan recoger Podrá usar el dictamo En la poción Herbovitalizante Dejaré que el profesor Sharp explique esa parte ¿Qué le parece Ramificar un poco más? Le voy a enseñar Un tipo diferente De plora La col masticadora china Como irá descubriendo Hay plantas Que resultan Más útiles Fuera del caldero Las coles Se ponen agresivas Porque no tienen nada Que morder Por suerte Les he traído Un maniquí Hágame un favor Déselo Para que lo masquen Sí profesora Es en el otro invernadero Justo al final De la pasarela Que hay al fondo Del aula Su compañero El señor Pruitt Se ha ofrecido Amablemente A ir con usted Venga a verme Cuando haya terminado Y cuidado Con los dedos Que muerden O menos mal Como lo ha explicado Reúne Es Ah vale Este está Aquí arriba Te vi de camino A Hogsmeade El otro día Encantado de conocerte Soy Leander Te enseñaré Las coles Masticadoras chinas Hay que subir Estas escaleras Por favor Tú primero Bien hecho En defensa Contra las artes oscuras Por cierto Perdón Ah mira Tenemos malva dulce Ah que bueno Podemos recolectar Aquí malva dulce Para lo de la misión De Merlin Vamos a ver si tenemos Alguna cosa Mira aquí por ejemplo Aquí Ya que estoy aquí Voy a Voy a aprovechar Para farmear un poco Claro que sí Porque soy de Grifindor Por aquí no se puede pasar Aquí de todo Aquí me voy a hinchar Cogiendo de todo Ni me lo volvió a poner Vamos a recojar ¿Ves ese maniquí? Lánzale las coles Y ellas se encargan Del resto Va Las altas más peligrosas A ver ¿Cómo se las lanzo? Me lo tengo que poner En el A ver Usale B y R Para abrir la rueda Y asignar Amigo Vale Ahí está Coño Boca supongo Mi madre plantó Algunas en el jardín El año pasado Para ahuyentar a los gnomos Le ahorró el trabajo Pero le hicieron trizas Sus narcisos graznadores Vaya con las coles Masticadoras Así me gustan las plantas No como esos estúpidos Bubotubérculos Y bulbos botadores Quiero plantas Que te ayuden En una pelea No digo Que te haga falta Pero Bueno Imagina que no fuera Un maniquí Supongo que podrían ser útiles Fuera del invernadero No pasa nada Por tener un poco de ayuda Aunque sea de una col Ahí fuera Reina el caos Trolls en Hogsmeade Y esas cosas Que no te dé vergüenza Lanzar una verdura crucífera Si hace falta Si te interesa En Timófila y Canaleja Tienen más También tienen el tipo de plantas Que tus padres No pondrían en el jardín Ya te haces una idea Pero bueno Creo que deberíamos Ponger a clase Que algunas De las que se fuman Como las Que fuma Kojima Y cuidado Que está soltando Por ahí la cola Vale Vamos por Volver con la La profesora Y con este útil Recordatorio De por qué siempre Deberíamos llevar Los guantes de piel De dragón Doy la clase Por terminada Lo siento Señor Clopton Me he ocupado De las coles Masticadoras Chinas Profesora Unas plantas Impresionantes ¿Verdad? Espero que no te hayan Dado muchos problemas No veo ningún Mordisco O dedos arrancados Eso es Una suerte Tengo mano Y dedos También Las plantas Mágicas Tienen mucho Que ofrecer Quiero aprender Más Me alegro Herbología Es una asignatura Gratificante Si cuidas Tu jardín Él cuidará De ti Bueno Creo que eso Es todo Venga a verme Cuando le apetezca A charlar Disfruto Hablando Con mis nuevos Alumnos Vale Espero que a esas Mandrágoras Les gusten Sus nuevas Macetas Me han dejado Sordo Como una Tapia Vale La misión Que tenemos De misiones Por ahí Hablo de pociones Haz vida Estudiendo Hasta que Vuelve Por Vale Esto es Como Lo que Tengo que Hacer Antes De Continuar Con La misión Principal Perfectillo Mira Quedan Tres Minutos Ah Pues Tengo Tengo Ya Temas De Recolación A mi La Mandrágora Vamos a ir andando La semana pasada Usé Un maldito Bueno Me despertó Uno Para Su Un Que Abunda En el Donde Se Pudiera Estaría Toda No debería Haber Aurores O alguien Del Ministerio Vigilando La Escuela Después Del Incidente De Holzer El Profesor Black Jamás Lo Permitiría Y Haría Parecer Un Total Incompetitivo Lo Cual A ver Que nos Da La Clase De Pociones Tiene Pinta Rara Tiene Pinta Rara La Gente Que Hace Química La Gente Es Gente Muy Peculiar Con Respeto Con Respeto Ya me Entendéis Seguro Que habréis Tenido Algún Profesor Algún Tiene la Cara Con Marcas No Todas Puntos Puntos Para Ravenclaw Antes De Que Termine Esta Clase Y Dan Puntos Todos Los Días Vale Vale Cuidado Que Seguido La Otra De Más Veo Que La Mayor Recuerda Cómo Remover Si Parece Que Si No Es Una Poción Fácil Bien Hecho Y por Lo que He oído De Sus Recientes Logros En Hosh Mead Haría Bien En Practicar La Poción Defensiva Edurus La Profesora Weasley Le dijo Que Obtuviese La Receta De J. Pippin ¿Verdad? Si Señor Bien De Momento Puede Encontrar Los Ingredientes Que Necesita En Mi Despacho Pero En El Futuro Tendrá Que Traer Sus Propios Ingredientes Puede Conseguir Algunas De Las Plantas Que Cultiva En Clase De Herbología Y Los Más Raros Pueden Comprarse Sin Embargo Más Podrían Ser Más Difíciles De Conseguir Tendrá Que Demostrar Tenacidad Vuelvo Cuando Cabe De Elaborar La Poción Y Veremos Si La Primera Vez Ha Sido Habilidad O Suerte Huevos De Asminder Vale Pelaje De Chucho Vale Pues Eso Lo Tengo Yo Realmente Aunque Eso Dijo Quiere Que Coja Más Ingredientes Para Elaborar Otra Poción Fantástico No Puedes Desaprovechar Una Oportunidad Tan Extraordinaria Me Recuerdas No Soy Gareth Weasley Ah Si Nos Vimos En La Sala Común Cualquiera Con El Cerebro De Un Troll Puede Elaborar Una Poción Edurus Yo Estoy Trabajando En Algo Que Va Ojo Este Es Ambicioso Este Quiere Que Que Le Robe Al Profesor Bueno Bueno Vamos A Vamos A Jugar Te Conseguiré La Pluma De Fuper Si Me Aseguras Que Sharp No La Echará De Menos Te Aseguro Que No Las Plumas De Fuper No Son Tan Valiosas Entonces ¿Por qué No La Has Conseguido Tú Amigo Bueno Es Una Misión Secundaria Vale Pelaja De Chucho Creo Que Tenemos Bastantes No No Se Cuantos Tenemos Pero Enseguido Teníamos Pelaje De Chucho Pluma De Fuper Aquí Solo Una Cuidado Que Luego Nos La Van A Liar Ya verás Bueno Hemos venido A jugar Tengo curiosidad A ver Donde Nos Lleva La Misión Mira Ostras Las Candelabros Son 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 Columnas Vertebrales Y Bueno Igual Son De Troll Porque Son Muy Gordas Pero Son Evidentemente De Un Omínido Estas Son Pequeñitas Estas Igual Son De Troll Macabro Las Velas O sea Queda Bonito Pero A la Vez Es Bonito Y Macabro Vale Tenemos Todo La Puerta Está Abierta La Podio Coger Cualquiera Toma La Pluma De Fuper Que Querías Maravilloso Gracias Esto Tardará Un Poco En Estar Preparado Vuelve A Tu Poción Edurus Y Ya Te Aviso Cuando Esto Termine De Prepararse Vale Vale Nosotros Temos Que Probar Una Poción Nuestra Vale Esto De Pociones Pociones Duras Prendimiento De Una Botella Esa Se Hace Con Piel Y Con Los Huevos De Dictamos Eso Tenemos Podríamos Hacer Alguna Poción Más No Se 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 Pero Aunque Sea Para Tenerlas Aunque No Es Bueno Nivel Nos Puedo Venir Y Tener Alguna Más Igual Recoger Vale Huevos De Aswinder Solo Tenemos Tres Huevos Esto Yo Jueiría Que Habíamos Cogido Más Huevos Voy a Hacer Otra Poción Ya Que Estamos Supongo Que Si Volvemos Al sitio Donde Hemos Pido Los Huevos De Aswinder Aunque Ahora No Recuerdo Hemos Vistado Tantos Lovs Pero Bueno Más O menos Por La Zona Donde Hemos Estado Al Principio Después De Salir Del Pueblo Ahí Estaban Los Huevos Cerca De Algún Monumento De De Algo Monumento De Estos De Merlín Estaban Los Huevos Podemos Hacer Herbovitalizante Si Vamos Hacer Herbovitalizante Pero No Tenemos Hojas De Dicta No Tenemos Pocas No Estamos Usando Mucho Vale Vamos Ahora Reservamos Algunos Ingredientes Por Si Acaso Poción Máxima Poción De Invisibilidad Poción De Concentración Y Torena Baje Vale Y Ahora Añadimos La Malva Dulce Y Qué Raro Qué Está Pasando Espera Eso No Debería A ver La Calidad Este Ojo Nos la van a liar Nos la van a liar He elaborado una poción de edurus como pidió profesor Me sorprende que haya tenido tiempo El señor Weasley y usted parecían ocupados Sembrando el caos Bueno vamos a disculparnos porque ya nos ha pillado No se como pero nos ha pillado Del tirón Lo lamento profesor yo solo quería ayudar a un amigo Aceptar la responsabilidad de los propios actos es algo admirable Asumiré que ha aprendido la lección En cuanto al trabajo que ha hecho hoy en su propio caldero Diría que es aceptable Confieso mi escepticismo inicial Dada la naturaleza avanzada de esta clase y su falta de experiencia Me alegro de haber cumplido sus expectativas No es lo habitual pero no se olvide de que aún tiene mucho que aprender sobre las pociones Además de tener nociones sobre la combinación de los diversos ingredientes Debería comprender los ingredientes en sí Preste mucha atención en herbología Las plantas que cultive muchas veces serán esenciales para las pociones que elabore aquí Le recomiendo que busque un lugar seguro para practicar pociones No se puede dejar un caldero hirviendo en cualquier sitio Eso es todo Vale, vamos a tener que tener o nuestra casa Que no se si estará aquí dentro de la universidad O fuera Lo que voy a hacer A ver Ah, está cerrada ahora Lo que pasa es que no había No se, tenía que haber hecho un rebelio Por si hubiera algo Yo creo que no había nada más Aparte de lo que ya se podía coger Vale, perfecto Esto Vale, tenemos poción Bueno, vamos a dejar las coles, ¿no? Me está buscando el fantasma Qué cabrón El que nos había traicionado, ¿no? Bueno, gente Pues vamos a hacer un pequeño descansito Lo dejamos aquí Los que lo estéis viendo en YouTube seguramente Hasta el próximo capítulo, evidentemente Y los que estéis en Twitch Pues nada Nos vemos en un ratito Que vamos a hacer un pequeño descanso Y volvemos Enseguida Hasta pronto Vamos a hacer un pequeño descansito ¿Qué pasa? Like No 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 major